Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Y Malecón, la habana de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre Y Malecón, la plaza Cuba para siempre Santiago Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, la habana Cuba para siempre Cuba libre, Malecón Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva, que viva Cuba 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 para siempre Cuba, Cuba Libre